MÚSICA 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 Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. ¡Ey tú! ¿Eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al funcionario que ha desviado fondos de proyectos y los ha usado para su beneficio? ¿Al ejecutivo que abusa de su poder con sus subordinados? ¿Al funcionario que infla el costo del proyecto para quedarse una parte? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país. Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El mundo está leyendo la prensa. Y dicen que el censo sigue. El censo famoso Doña Deickle, amigos Era el mes de mayo, nada más. Debería haber terminado el 29 30 de mayo Porque el 30... A ver Si 30 de mayo porque después viene el fin de semana Pero allá andan, dice A ver, estoy leyendo acá Allá andan todavía, dice En Rivas, Carazo y Matagalpa De todas maneras, ese censo En realidad no sirve para nada Es una manera de simular Una encuesta Que debió hacerse hace 9 años atrás Porque el último censo de verdad que se hizo Fue con el gobierno del presidente Enrique Bolaños De ahí para... O sea, esa es la información estadística del país Más creíble Es la de ese censo 2005 Y este Se hace Sin supervisión internacional Por lo tanto, ya uno sabe Que tiene una carga Particular A interés De la dictadura sandinista De Daniel Ortega y de Rosario Murillo Y cuánta información De la gente de verdad O sea, sin temor Porque los que andaban Los que andaban empadronados ahí Para... Como mejor dicho Los que andaban trabajando Y empadronando a la gente Y realizando las encuestas Acompañados de guardias sandinistas La gente que no abrió su puerta Ya está marcada Por ejemplo, como Gente opositora Hay gente que abrió la puerta Siendo opositora Y que no dijo toda la verdad Los sapos Que exageran la verdad Porque a esto les conviene decir Que el comandante y la compañera Son los más maravillosos que hay Entonces se trata De un gasto de recursos De esos que tanta falta Hacen para otras cosas En una Nicaragua tan Tan complicada Desde el punto de vista De liquidez De carestía de la vida De coyol quebrado Coyol comido Que es como vive el nicaragüense Promedio Entonces ya están censando todavía Haciendo un cuadro Que no va a servir para nada Para nada Porque Aunque esto Yo tengo Que decirlo con reserva De pronto la comunidad internacional Le da una bofetada a uno Y donde menos lo espera Esos datos estadísticos Que van a salir de ahí No tienen ninguna fiabilidad Pero No me extrañaría Que de repente Desde afuera Digan que son datos Del último censo Que hizo El gobierno De Nicaragua Como le dijo La La presidenta electa De México En su agradecimiento A los dictadores Por el mensaje Que le enviaron El gobierno De Nicaragua Ya Desde ahí vos sabes Por donde va la cosa Doña Edikel Me iba a decir algo Acerca del censo Dice Doña Edikel Que lo que hacen Es aparentar Porque el censo No tiene ningún objetivo real Más que aparentar Normalidad Y tratar de dar a la gente La idea De que las cosas Están de lo más Tranquilas Yo creo que si Tienen un objetivo Es primero Hacer una simulación Pero dentro De esa simulación Obtener información Que les pueda servir Más allá De lo que ya tenían ¿Verdad? Porque La información Del sapo Del barrio Que le dice Al secretario político Cuántos opositores Hay en su cuadra Cuántos son del frente Cuántos son Eso está fácil Pero ya detalles De cuántas personas Viven Quiénes se fueron Cuántos mandan De remesas Todas estas cosas Son ya Detalles Que le sirven A la dictadura Para ir más o menos Tejiendo Una información Para tener Más o menos Un expediente De cada casa Y eso No con exactitud Pero como les digo Los nicaragüenses En la situación actual No están en disposición De decir toda la verdad A Encuestadores Enviados por la dictadura Es más Entiendo que Parte de los encuestadores Como la gente No les abría las puertas O estaba renuente Darles información Los corrieron Y mandaron a gente De los ministerios A sustituirlo Doña Dick Porque Querían que la información Fuera lo más cercana A lo que la dictadura Está buscando Vender Y estafar A la gente Indicando Inconsistencias Y cosas que no son reales En nuestro país Pero bueno Es lo que decía Y esto es en base a Información De urnas abiertas Dice la información El organismo Urnas abiertas Observatorio de Investigación Y Fiscalización Ciudadana Confirmó este martes 4 de junio Que el noveno Censo Nacional De Población y Vivienda 2024 Que inició el 30 de mayo El reino de abril Perdón Y debía terminar el 29 de mayo Continúa en municipios De los departamentos De Rivas Carazo Matagalpa Detalló a través De sus redes Que por confirmación De redes ciudadanas Tiene reportes De empadronadores Encuestando En viviendas De esos departamentos Después de la fecha Oficial del cierre Que se estableció El 29 de mayo La ejecución Del noveno Censo Estableció Por un periodo De 30 días A juicio de urnas abiertas Deja evidenciado Las múltiples dificultades Que han tenido Las autoridades Para llevarlo A cabo Es más o menos Lo que Lo que Informa La prensa Sobre este tema Del censo Y hablando Siempre De estos criminales En el poder La voz de América Ha sacado esta nota En la que dice Que Ortega Y Murillo Ya andan en campaña Para el 2026 No es nada extraño Viven en campaña Todos los días Parece que están Una campaña electoral Infinita Y es porque Necesitan De una u otra forma Seguirse vendiendo Como los que Supuestamente Pueden salvar al país De todos sus males Cosa que es falsa Porque el principal De sus males Son ellos dos Transportistas Nicaragüenses Afiliados al partido De gobierno Desde ya han empezado Una campaña Para postular Al presidente Daniel Ortega Y a su esposa La vicepresidenta Rosario Murillo Para las elecciones Generales De 2026 Gracias A las gestiones De nuestro buen gobierno El comandante Daniel Nosotros Estamos comprometidos Con el pueblo De Nicaragua Junto a las instituciones Gubernamentales Los motoristas Aprovecharon Un donativo De 250 buses Chinos Para vestir Camisetas Y gorras Que dicen Daniel y Rosario 2026 Seguimos bendecidos Prooperados Y en victorias Gracias a nuestro Buen gobierno Algunos analistas Han lamentado Que el gobierno De Daniel Ortega Una vez más Excluirá La oposición De unos comicios Como ha ocurrido Desde el año 2016 Yo siempre he dicho Que Daniel Ortega Jamás va a dejar De ser el candidato Eterno Del frente Sandinista Hasta el día Que se muera Aunque faltan Dos años Para las votaciones Grupos de oposición Desde ya califican El proceso Como una farsa Daniel Ortega Lo tiene claro Y Rosario Murillo Ellos saben Que el pueblo Nicaragüense No los quiere Con una oposición Medianamente Cohesionada Pierde Recientemente El presidente Daniel Ortega Dejó claro Que no tiene Intenciones De dialogar Con Estados Unidos De cara A las elecciones Presidenciales De 2026 A pesar que Para esa fecha Tendrá 80 años Donaldo Hernández Voz de América Por otro lado En El poder judicial Que ha sido Desmantelado Por la dictadura ¿Se acuerdan Que la dirección De resolución Alterna De conflictos Perteneciantes A la corte Pasó bajo La dirección De El espanto humano Llamado Wendy Morales Que es la que hace El papel de procuradora Y es la ladrona De las propiedades De los confiscados De los desnacionalizados Y desterrados Pues fíjense que Yo no sé Si esta noticia Será positiva O negativa Pero Me gustaría escucharla A usted Se ha emitido Esta circular Que ustedes van a ver En pantalla De parte de María Amanda Castellón Tífer Que es la directora Reintegrada De la Dirac Y Se hace saber A todo el personal Que ahora Van a laborar Hasta las 5 De la tarde Y no hasta La 1 De la tarde Como lo venían Haciendo antes Y deben de estar Prestos Al llamado Los días Sábados En el caso De la sede central Dice Se organizarán Los turnos Para el almuerzo A fin de continuar Brindando servicios De forma ininterrumpida El personal Sin excepción Alguna Deberá Reportar A su superior Inmediato La salida Del horario Laboral Y justificar Con Con el comprobante Respectivo Según el caso Es lo que dice Esta circular Yo no sé Si es positivo O negativo Porque el gran problema Que tenemos En las entidades Públicas De Nicaragua Es que Que es lo que Obtiene el ciudadano Como respuesta A su demanda De servicio Porque De que sirve Que trabajen Hasta las 5 de la tarde Si no van a hacer Nada más Van a gastar Energía Y además O sea Allí El técnico El técnico El profesional Que hace su trabajo Porque hay Profesionales Tampoco hay que decir Que no lo hay Hace un reporte De acuerdo A lo que dice La norma La ley Y si viene Alguien de arriba A decirle Que eso No sirve para nadie Que se está equivocando Y que cuidado El comandante Se da cuenta Y la competencia Se da cuenta De que hicieron Ese reporte Porque ni quiera Dios Entonces Es positivo O negativo Que cree usted Que trabajen De 8 a 5 Antes era de 8 a 1 Ahora es de 8 a 5 Y también los sábados ¿Cómo lo ve usted? Es que el objetivo No te lo van a decir El objetivo Lo que te va a decir Es que quieren Atender mejor A la población Quieren Pero realmente O sea Efectivo Que sea Que sea efectivo Para responder La ciudad No sé Pues Pero 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 Una medida Como esta Debería tener Una explicación Detallada Sin embargo En la dictadura No se detalla Nada El comandante Y la compañera Dicen esto Y punto No lo dice La resolución Pero todos lo saben Me dice Doña Dica Que lo mejor Es que quieren Tenerlos más controlados Porque a partir De la una Después de la una De la tarde Se desaparecen Y no están A la vista De En las oficinas Y que andan haciendo Y por donde andan También tiene un poco De sentido Tiene un poco De sentido Pero lo cierto Es que Los sí Puede ser Parte de la paranoia Y parte del control Que quieren ejercer En cualquier momento En cualquier circunstancia A cualquier hora Entonces Esta es la información Verdad Que se ha Dado a conocer De parte de Fuentes De Que trabajan Verdad Para la dictadura Que compartieron Le agradecemos A Morazán Que nos compartió También esta Esta circular En donde Indican Que ya no van A trabajar Hasta la una De la tarde Si no hasta las cinco De la tarde Yo no le encuentro Mayor provecho A eso Porque No sé Habría que ver Creo que la disposición De trabajar Hasta la una De la tarde Tiene más de una década Creo ya Más creo Si Estar trabajando De ocho a una Y Lo que quieren Pareciera Don Enrique Tiene razón Cuando dice Quieren tener Un poquito más De control Porque fuera De las oficinas Donde andan Que están haciendo Con quien se reúnen Con quien hablan Están en whatsapp Cuidado Es peligroso Eso es peligroso Es parte de la La paranoia No Y este Solo quieren Que se vayan A dormir Bueno Vamos a ver Que pasa Con esto Más adelante Con esta información Recuerde que Bemarov Insurance Don Mario Vallecido Y su equipo De Bemarov Le recomiendan Obtener El seguro Contra accidentes Porque los accidentes Pueden ocurrir En cualquier momento Y usted debe Estar listo Para enfrentarlos Uno de cada Cinco Habitantes De los Estados Unidos Buscan atención Médica Por lesiones Cada año Y usted debe Estar listo Marque el 305 439 65 24 O 305 336 49 11 Para que Usted pregunte Todo lo que tenga Bien sobre este Seguro contra accidentes Hay diferentes planes Pero desde 38 dólares Usted puede Obtener un Seguro Contra accidentes Que Si pasa algún Percance Sus beneficiarios Podrían Obtener hasta 150 mil dólares Don Mario Vallecido Y su equipo Entonces Están esperando Que usted marque Los teléfonos Porque recuerde Que los accidentes Pueden ocurrir En cualquier lugar En cualquier hora En el trabajo En su hogar O en la comunidad 305 439 65 24 305 336 49 11 Ahí va a esperar Don Mario Vallecido Y el equipo De B Marav Insurance En menos De un mes Un tercer Tercer vuelo Ha llegado Desde Libia Con Por medio De un avión Con capacidad Para alrededor De 400 Pasajeros Y siempre De la Línea Aérea Gadames Aterrizó De acuerdo A la información Que se ha brindado A la 1 Y 10 De la mañana De hoy 4 De junio ¿Cuántos Pasajeros Venían Realmente? No se sabe Pero son Estos vuelos Charter Que se siguen Reglizando Independientemente De las Advertencias Ortega Se sigue Burlando De los Estados Unidos Sigue Diciendo Que le Tienen Sin el Más Mínimo De los Cuidados Las Amenazas De sanciones O las Sanciones Que ya Han Impuesto En relación A quienes Se prestan A este Tráfico De migrantes De manera Irregular Que utilizan A Nicaragua Como el Trampolín Perfecto Para viajar ¿Verdad? Desde África Desde Europa Desde cualquier Zona Del otro Lado del Charco Hasta Managua Sin Ningún Problema El vuelo Partió Del aeropuerto Internacional De Trípoli Libia Tuvo Una duración De trece Horas Y treinta Y cinco Minutos Y aterrizó En Managua A la una Y diecisiete Se trata Del tercer vuelo En menos De un mes Con la misma Procedencia Y con la misma Intencionalidad Viajar a Estados Unidos Por tierra Desde Managua Nicaragua Llegan a Nicaragua Los reciben Una logística Los hacen Pasar Por una puerta En particular En migración ¿Verdad? Los apartan Vengan para acá Aquí van ustedes Los que venían En el vuelo Los del vuelo De Gadamés Venga Aquí está Esta es la fila De ahí Los están esperando Los taxistas O los microbuses Que los llevan Hasta los hostales O hasta los lugares En los que van a dormir Si es que van a dormir En Nicaragua O los llevan Directamente Hasta la frontera Con Honduras Es una manera De provocar Por supuesto Que es una manera De provocar A Estados Unidos Pero ¿Por qué Ortega Provoca A Estados Unidos De esta manera Tan Tan abierta? Porque lo que se ha hecho Desde acá Es insuficiente Es insuficiente Y por eso Le saca la lengua Le jala el pelo Le jinca el ojo Dentro de una semana Llega otro vuelo Seguramente ¿Cuánto vale ¿Cuánto vale Ese boleto? Y el objetivo Ya les dije Que son Dos Meterse La marmada De reales Porque es un buen Negocio De los más lucrativos Que hay en el mundo El tráfico De inmigrantes Y Seguirle haciendo Ese cuello De botella A Estados Unidos En la frontera sur A propósito Que el tema De la migración Es uno de los más calientes En la campaña electoral Que se está llevando a cabo Acá en los Estados Unidos Del lado del presidente Joe Biden Que busca su reelección Y el expresidente Trump Que aspira a volver A la Casa Blanca Ese es un tema Que está ahí Explosivo Y Daniel Ortega Y Rosario Murillo Y su camarilla De ampones De delincuentes Se han encargado De que esa situación Se vuelva cada vez Más difícil Que cada vez más Más migrantes Lleguen a nuestro país Salten a Honduras A Guatemala A El Salvador A México Y pretendan perforar La frontera Con Estados Unidos O Aglomerarse En La línea fronteriza Causando una situación Insostenible Realmente insostenible Pero Hasta ahora Y mientras no haya Por lo menos Es lo que yo creo Mientras no haya Una Una acción Verdaderamente fuerte Contundente Más allá de Miren Vamos a quitar la visa Miren Vamos a sancionarlo Yo creo que Mientras no haya Una acción de verdad Que demuestre Que No van a permitir Más Que se sigan burlando De este país Las cosas van a seguir Tal cual Tres vuelos En menos de un mes Y con advertencia ¿Qué le parece Añadica? ¿Es o no un desafío? Por supuesto Sigue diciendo Ortega Traigo los migrantes Que yo quiera Trafico A los que yo quiera Me hago del negocio Con los que yo quiera Y te los mando para allá Las veces que yo quiera Así está diciéndolo En un abierto ¿Qué fue? Un reto ¿Qué fue? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí Un reto Un desafío Una Una confrontación Un caso tan delicado Porque Voy a repetir Lo que he dicho En otras ocasiones Mucha de la gente Que viene en esos vuelos Es Gente que viene Huyendo De situaciones De dificultad Económica De convulsiones Políticas De persecución También De pobreza Pero también Viene gente Que no Trae ninguna Buena intención Aquí Solamente Para recordarles En el ataque Las torres gemelas El 9 de septiembre Del 2001 ¿Cuántos fueron? Ni 20 Los que se pusieron De acuerdo Para tomarse Los aviones Y ahí andaban Pasaportes Y papeles Que tenían que ver Con Con Nicaragua Hoy día Cuando ha entrado Una cantidad Enorme De migrantes Y aquí hay que decirlo Por una política Migratoria Demasiado Blanda Para decirlo De alguna manera Invitando A que vengan Todos Primero Vamos a hablar Más adelante Y vamos a escuchar Lo que Puso en vigencia A partir de hoy El presidente Biden En la búsqueda De frenar La llegada De migrantes O del cruce De migrantes Por la frontera De los Estados Unidos El tema Es que Cuánta gente Que odia Estados Unidos Que forma parte De las células De Esbolá Que son Miembros activos Del grupo terrorista Jamás Que son Miembros activos De ISIS ¿Cuántos Pudieran venir Revueltos En esa cantidad De pasajeros Que pasan Que llegan Que trafican Por Nicaragua Y que llegan Acá a los Estados Unidos Después Con una misión Específica Que no es nada buena Por eso Cuando yo escucho A los A las autoridades De seguridad De los Estados Unidos Hablar de que En cualquier momento Podría darse Una situación explosiva Nuevamente acá Un ataque A lo interno Del país Nuevamente No es un asunto Que estén Descubriendo Abuelada O la rueda Es porque Las circunstancias De migración Irregular ¿Verdad? Y de Y la convulsión Que vive el mundo Que está confrontado En Ucrania Invadida por Rusia En el Medio Oriente En la Franja de Gaza Israel Atacando Atacando A los terroristas De jamás Y excediéndose Luego que esto Fueran Los terroristas De jamás Atacaron en octubre A Israel La situación En China Todo este ambiente Convulso Invita A que los que Odean a Estados Unidos Pero que viven En Estados Unidos Abran la puerta Para que De pronto Ocurra Otra tragedia Sobra Gente que Fanatizada Lavada Su cabeza Y su cerebro Por todas partes Le han metido Que este es el enemigo Del mundo Y entonces A este enemigo Hay que atacarlo Y por tanto Hay que Ofrendar la vida Y las 70 vírgenes Que lo están esperando Y a Lalo Todas estas cosas Que ustedes ya saben Son parte de la creencia De algunos De los grupos Que odian A los Estados Unidos Entonces Ortega Y Murillo Están abiertos Retos Nadie les pone El freno Y siguen llegando Aviones de delivia ¿Cuándo va a detenerse? De nuevo Hasta que haya Una acción Que signifique O tenga la equivalencia A la gravedad De lo que esto significa Va a detenerse Por lo contrario Vendrán más Vendrán más Y vendrán más Si señor Vamos a ver Que pasa Recuerde Que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Son su mejor opción Para que usted Este acompañado Del equipo legal Que necesita Para resolver Su problema migratorio Tienen experiencia Tienen conocimiento Un bagaje Extraordinario Y usted Los necesita A su lado 305-221-6433 O escriba A Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com 8370 West Flagler Street En la suite Número 108 Ahí está la oficina De American Immigration Bureau Su caso de asilo Refugio Reunificación familiar Permiso de trabajo Ciudadanía Residencia Una representación Ante una Autoridad De migración Ante un juez Estatal Juez federal La Corte Suprema De Justicia Todo esto Lo encuentra En el mejor De sus amigos En este sentido El doctor Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo Porque si no son ellos Los que le ayudan A resolver su problema Legal migratorio Nadie más Podrá Hacerlo Y hablando De enemigos Y de Adversarios De los Estados Unidos China Una delegación Del Ministerio De Seguridad Pública De China Llegó a Managua Para seguir estrechando Lazos de seguridad Con la dictadura De Ortega Y de Murillo Tras más de dos años De la reanudación De las relaciones Diplomáticas Entre Nicaragua Y China Pekín Ha fortalecido Su cooperación Con Managua La apuesta Del gobierno De Daniel Ortega Es convertir Al gigante asiático En su principal aliado Agradecemos A las instituciones De la República Popular China Que han dado Alta atención Y prioridad A todo este proceso Sin embargo Esta relación Incomoda A los organismos De la sociedad civil Pues consideran Que China Es un mal ejemplo Para Nicaragua Es un Alineamiento Que viene En perjuicio De la democracia Y la La cultura Nicaragüense Tienen Fuertes violaciones De los derechos humanos A sus ciudadanos Esta semana Se encuentra En Managua Una delegación Del Ministerio De Seguridad Pública De China La cual sostendrá Encuentros Con la Policía Nacional Y el Ministerio Del Interior De Nicaragua Dos entidades Señaladas por activistas De violar Los derechos humanos Esta oficina Es una Entidad Encargada Por el gobierno De China Para la represión Política China Está Reconocido Mundialmente Como uno De los principales Violadores De los derechos humanos En el mundo El gobierno De Nicaragua Afirma que su relación Con China Busca fortalecer La democracia Pero organismos De la sociedad civil Denuncian que El verdadero objetivo Es fortalecer La represión Donaldo Hernández Voz de América Por supuesto Que cuando piensa En China Piensa en Rusia En Bielorrusia E Irán Son regímenes Que solamente Pueden ayudarte Para fortalecer Los niveles De Los niveles De De Nepotismo Los niveles De Autocracia Los niveles De De Decisiones Dictatoriales Y como Saber enfrentar De manera Brutal Cualquier tipo De rebelión Cualquier tipo De malestar Social Pues tratar De controlarlo Con las técnicas Que vienen De los regímenes Criminales De Rusia De Irán De China Verdad Y que Para eso Están adiestrando Están adiestrando A los guardias Sandinistas También están Los cubanos Que ejercen Un nivel De De represión Tanto en Venezuela Como en Nicaragua Verdad No ha sido Uno ni dos No ha sido Ni uno ni dos Los nicaragüenses Que han dicho Que han escuchado Verdad El acento cubano En sus Criminales Represores Torturadores Y por tanto Es lo que estamos Viendo Y lo que estamos Siendo testigos En Nicaragua Por medio De la dictadura Sígale dando Me gusta al programa Sígale dando Me gusta al programa Recuerde que sus Me gusta son muy Importantes Para ubicarnos Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales ¿Cómo están los me gusta Doña Díquel? Están Están de ganado Dice con los me gusta De eso Doña Díquel Así que los invito A ella ¿Verdad? Y los invito yo Para que sigamos Avanzando con los me gustas Ustedes son Vital Vitales Para que los me gustas Crezcan Crezcan Y nosotros Seamos ubicados Dentro de las Plataformas digitales Más vistas Más vistas Y más gustadas En redes sociales Y plataformas digitales Hemos llegado a 300 Me gustas ¿Qué les pasó Muchachos? ¿Qué les pasó Muchachos? Con los me gustas Y muchachas ¿Qué pasó? Vamos con los me gusta Denle me gusta al programa Y con sus me gusta Ubíquenos Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Hagamos para arriba Ayer Cheinis Palacios Apareció En una entrevista Estaba en Colombia ¿Va para dónde Voy a ir a la hora? Para Bolivia Voy hasta en Bolivia Creo yo Pero Sorprendieron realmente Las declaraciones En las que Indica que Confía en poder Volver a Nicaragua A festejar Su reinado No sé si lo hizo Cheinis Tratando de evadir Una pregunta Que es difícil Para ella Lógicamente Porque se trata De una realidad Política Que estaba a la vista De todos ¿Verdad? El malestar De la dictadura O Es que hemos estado Equivocados Y que A lo mejor La dictadura O a lo mejor La dictadura La va a dejar entrar Con tal de que Su figura Aparezca en Nicaragua Y que Toda esa Imagen de confrontación Que ha habido Con el régimen Se venga A pique Con una decisión Nada más Que tome El tándem siniestro Y particularmente Rosario Murillo Doña Díquel Dice Doña Díquel Que Si pero es que Tengo que decirle A la gente Que me está diciendo Doña Díquel Por eso es bueno Que usted agarre El micrófono Entonces ¿Qué le digo a la gente? Bueno Las cosas que hemos visto Desde el sábado Antes de que fuese El certamen De que no podía volver Ahí está eso Ahí está eso Entonces El tema es que Cheney Aparece En una entrevista Con un En un medio Colombiano Indicando que Tiene la esperanza De volver a Nicaragua A celebrar su reinado Si eso ocurriera Pues entonces Es porque Se llegó a un acuerdo Con la dictadura No podría ser De otra manera Yo creo que Estamos de acuerdo En eso ¿No? Si Cheney Palacio Regresara a Nicaragua Es porque hay un acuerdo Con la dictadura Para que ella Como figura mundial Y como Mi universo Llegue al país A pesar de Doña Díquel Los escritos Que ha tenido La dueña De la franquicia Mi universo En la que señalaba A los dictadores Ortega y Murillo De Perseguir A la reina Universal Pero veamos Lo que dijo Al medio colombiano Llevar esa corona A mi país No lo has podido hacer ¿Cómo es ese sentimiento? Pues quiero decirte Que he llevado Mi bandera El orgullo De ser nicaragüense A todo el mundo Y en todo el mundo He encontrado A un nicaragüense Y eso me hace sentir De que mi gente En Nicaragua Que me está esperando Y que sé Que voy a llegar Para celebrar Con ellos Para de verdad Hacer nuevamente Historia De que su reina Pueda llegar Su primera Miss universo Llegar a mi país A mi patria Que amo Con todo mi corazón Yo no dudo Que Cheney Ama a Nicaragua Que ama a los nicaragüenses Y que quiere volver Eso no lo dudo Pero No pierdo de vista De que si eso ocurriese Sería con el visto bueno A los dictadores Que implicaría eso Es una buena pregunta No Una buena pregunta Que cabe hacérsela Porque Los dictadores No dan puntada Sin hilo Y todo lo hacen Fríamente calculado A cambio de Que dejarían Que Cheney Palacio Vuelva a Nicaragua No sé Le preguntaron También a Cheney Por el asilo político Y aquí ella dice De nuevo Y esto es Parte de De una Discusión Que he visto En redes sociales Sobre el tema Es que Allá nunca le han cerrado Las puertas En Nicaragua Nunca había sido Tan categórica Decir algo así Pero aquí está La parte de la entrevista En la que dice esto Creo en Dios Creo en mi gente En Nicaragua Amo mi país Nunca se me han cerrado Las puertas En mi patria La patria que me vio nacer Y creo también Fielmente Que voy a poder regresar Y compartir Con los más De seis millones De habitantes Que están en mi tierra Y que ya también He tenido la oportunidad De compartir Con tantos habitantes Nicaragüenses Que se encuentran Alrededor del mundo Si hay diplomacia Pues está bien Ojalá y que sea eso Porque yo estoy claro De que los nicaragüenses Quisiéramos todos Que la reina universal De la belleza Llegue a nuestro país Pero En las circunstancias Actuales Y después Y después de los Encontronazos Que ha habido Pues uno preguntaría Es prudente No es prudente Se puede No se puede Está bien Están malas relaciones O están bien Porque con Karen Celeberti Fue clarísimo ¿No? Su familia Secuestrada Después desterrada Karen impedida De volver Pero Esto Lógicamente De cara También a Cheney Palacios Hay que perder De vista eso Y Cheney Sacó a su familia De Nicaragua Hace poco Estaba En su cumpleaños Estuvo compartiendo Con su familia Y fue lo que vimos En las fotografías Entonces Si todo esto Fue diplomacia Una manera elegante De salir A la pregunta Tratando De decir Que no Que no pierde La esperanza De que quiere Volver a Nicaragua Pero decir Que nunca le han Cerrado las puertas En el país Pues todos Hemos visto Claramente Las acciones Encaminadas Hasta el punto De que tenemos Ahora un concurso De reinas Nicaragua No sé Está como extraño Pero si fue Diplomacia Por ahí Pues ahí me quedo Si no fue Diplomacia Y en realidad Se inició Palacio Podría volver A Nicaragua Habría que ver Bajo qué circunstancia Y A cambio De que la dictadura Le permitiría Le permitiría Tal cosa Y digo esto Porque es una realidad ¿No? En Nicaragua Todo lo que ocurre Es con el visto bueno De los dictadores Esa fusión De bancos De ayer Eso es con el visto bueno De los dictadores Ustedes escucharon A Enrique Sáenz En su análisis Todo eso ocurre Con el visto bueno De la dictadura Todo lo que ocurre En Nicaragua Es con el visto bueno De la dictadura Entonces Cuando ella dice Que está segura De que va a volver De que no han cerrado Las puertas Si es diplomacia Ahí me quedo Si no Me quedo Más bien No me quedo Hago puntos suspensivos Y me quedo pensando En que A qué se refiere Con tal cosa Dice Doña Diquil Que las únicas Que saben De verdad Qué fue lo que ocurrió En El Salvador En la previa Durante Y después Del Del concurso Son ellas dos Karen Celeberti Y Cheinis Palacios Todo lo demás Lo que hemos visto Encerraron unos artistas Que querían pintar un mural Son señales Claras de Anima adversión O molestia Con la reina de la belleza Son señales claras El destierro De Celeberti El destierro De la familia Celeberti El hecho de que Cheinis saque a su familia También de Nicaragua No son señales De querer volver A Nicaragua Por eso me quedo Con la idea De que por ahí Ha sido diplomacia Quedo con esa Y si no Me quedo pensando A qué se refirió Realmente Con eso De que Piensa volver A celebrar Y que Nicaragua Nunca le han cerrado Las puertas Bueno Por eso Pero no ha llegado ¿Por qué? Porque no ha querido Porque la gente No la deja Cuando en realidad No es el primer país Pero por lo menos El tercer país Al que van Las Miss Universo Es el país natal Pero no Por eso Por eso le digo Si no es el primero Los primeros tres Están El país de nacimiento Ya han dado Por todo el mundo Y no ha llegado A Nicaragua Entonces O sea Más el Lenguaje fuerte Que ha utilizado La dueña De la franquicia Indicando Cuando contrató Hacerle dirty A Cheney El mensaje Que escribió Que después Tuvo que borrarlo Porque parece que No le gustó También que Que ella La dueña De la franquicia Hiciese afirmaciones Sobre el tema Del asilo Lo modificó Después el mensaje Que escribió En Instagram Si Lo modificó Y entonces Bueno Si no El primer mensaje Está ahí No se puede Es como cuando Agarras Vos sabes que Esto puede cambiar En segundos Por lograr Arraylo Y le El Tomás El screenshot Pero bueno Ha llamado la atención Y ha generado Cierta Cierta controversia ¿No? Estas declaraciones De Miss Universo Cheney Palacio ¿Cómo vamos con Los me gustas? Se incrementaron Doña Díky Los me gustas Vamos cerca A los 400 Ya 29 para 400 Ahí vamos Con los me gustas Subiendo Subiendo Y subiendo Si señor Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café con voz Recuerde Desde 3 dólares mensuales Usted puede ser Un patrocinador directo De Café con voz Y entonces Ayudarnos a romper El muro De la censura Superar al apagón Informativo Mantener a la población Informada A usted Y a los nicaragüenses Que ven este programa Informados Con comentarios Con análisis Y con entrevistas Que nos hablan De la realidad De Nicaragua Y del mundo Así que Lo seguimos invitando A que se sume A la familia De los patreons Esto que ha pasado En Costa Rica Me recordó El caso De Natividad Canda Y los Rottweiler El nicaragüense Que fue Atacado Por unos perros En Costa Rica En un taller Y que fue Devorado De hecho A vista y paciencia De las personas Que estaban Que veían Como Acababan con su vida Me lo trajo a mente Por la frialdad Con la que Eduardo Ramírez Zamora Este costarricense Acabó Con la vida Del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza El video Ha sido Viral Está por todas partes Y Duele mucho Porque Se trata De una discusión Airada Entre vecinos Que parecían Tener ya Una rivalidad Y una Enquina De vieja data Que terminó Con la muerte Del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza Lo terrible De Lo que se observa En el video Es que Eduardo Ramírez Zamora Sale A discutir Con la pistola Están peleándose Por el pase Del agua Es un condominio En Río Palma En Huachepelín Escazún San José Costa Rica Están discutiendo Por un pase Del agua Verdad Y Uno no está Esperando Que Que la situación Pase a más Sale Eduardo Ramírez Zamora A tratar De calmar A su esposa Pero él ya está Con la pistola En la mano Ustedes están Viéndolo ahí Está cargando La pistola O sea Él ya salió Con la intención De ocuparla ¿Verdad? La familia Nicaragüense Sale Discute La familia Del nicaragüense Otoniro Orozco Sale Discute Se sube De tono ¿Verdad? Ahí ya están A punto de Y si bien es cierto El nicaragüense Es el que tira El primer golpe Son 14 disparos Los que le descarga Eduardo Ramírez Zamora Que ya se encuentra En prisión preventiva En Costa Rica Este es Eduardo Ramírez Zamora Quien descargó 14 disparos Sobre la humanidad Del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza El abogado Defensor De Eduardo Ramírez Zamora Indica que Él se había Aguantado Aguantado Mucho Las ofensas Por los tragos Por la bulla Por los gritos Por el agua Porque tienen perros Y no los bañan Todas estas cosas Que son propias De los vecinos Pero desde que vos Salís En la actitud En la actitud En la que sale Eduardo Ramírez Zamora Ya Cargando la pistola No para enseñarla Sino para usarla Pistola Entonces ya Venís Con disposición De cometer Un crimen Y de nuevo Nadie puede negar Que el nicaragüense Es el que tira el golpe Si Pero una cosa es que Te tira un golpe Y no me vengas a decir Que vas En defensa propia No me vengas a decir Eso tampoco Porque si el nicaragüense Hubiera estado armado Ahí estamos hablando De Arma contra arma ¿Verdad? No es eso Lo que pasó No es eso Lo que pasó Entonces las autoridades Del juzgado penal De turno Extraordinario En San José Impusieron Tres meses De prisión Preventiva En contra del ciudadano Eduardo Ramírez Zamora Por el delito De homicidio Calificado En perjuicio Del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza Los hechos Ocurrieron El 3 de junio En los condominios Río Palma De Huachipelín Tezcazú En San José Cuando surgió Una discusión Entre ambos Por el tema Del pase del agua Como les digo Ya esto era vieja data Incluso hay medios Que reportan Que la víctima En este caso El nicaragüense Otoniel Orozco Había denunciado Ya penalmente A Eduardo Ramírez Zamora Por haberlo agredido Con un arma Con que arma No se especifica Pero efectivamente Se ha presentado Esta situación dolorosa Como les digo Ya incluso Habían expresiones De acuerdo a los vecinos Y lo que se ha leído En los medios De xenofobia De parte de Eduardo Ramírez En contra de los En contra de este nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza Y Ha concluido Esto es una tragedia Es una tragedia Para la familia Del nicaragüense Y una tragedia Para la familia Del costarricense Porque decidió Ponerse Una lápida encima O poner una lápida A su libertad Y esperamos que esto sea Que la justicia Se aplique Porque está La evidencia De que fue Lo que pasó Y digo esto Porque en el caso De una actividad Canda El de los perros Rottweiler Ahí La situación Se manejó Diría yo Un tanto Segada A favor de Los dueños De los perros Entonces En este caso Y yo estoy Clarísimo De que no En Costa Rica La mayoría De los costarricenses No son Personas que Que ejercen Cenofobia Contra los nicaragüenses Pero hay un grupo Que si lo hace Y Actitudes Como las que vemos En este video Son altamente Preocupantes No lo mata Porque es nicaragüense No, tampoco Pero si Ya se había manifestado De acuerdo A las versiones De los vecinos Expresiones Que tenían Que ver Con su nacionalidad Con su origen Y termina Entonces Esto En una situación Trágica Dura Difícil ¿Ve? O sea Él sale Supuestamente Para calmar A su esposa Pero él ya está ahí Cargando la pistola Y sabe que la va a ocupar Ella Su esposa Está tan airada En la plática O Como he dicho En el intercambio Con la Con la que parece ser La esposa De Otonil Orozco Y esto Sube de tono Se acercan Cambian palabras Hay amenazas Hay advertencias Y de nuevo Si bien el golpe Es el nicaragüense El que lo tira primero Son 14 disparos 14 disparos Y Hubiesen sido más Si no hubiera sido Que la esposa Lo jala Y ahora están Tremendo Tremendo lío Como le cambió la vida A los costarricenses Y como acabaron Con la vida El nicaragüense Y ahora la viuda De Otonil Orozco Mendoza Ver Esa es una imagen Que nunca se le puede olvidar A alguien Ver como asesinan A un ser amado A tu esposo A tu esposa Terrible Así que No vamos con la Doctor Sánchez Bersa Ya vamos a lanzarnos Con él Entonces Es una situación Terrible Cada cierto tiempo Se dan Estos Esta efervescencia De malestares Porque La discusión En las redes Es una cosa Muy difícil De manejar Porque aparecen Esos Esas oleadas De xenofobia Y viene Y viene Y viene La oleada De respuesta De los nicaragüenses Y eso Lo que hace Es más bien Atizar el fuego Que no nos conviene A nadie Los nicaragüenses Y los costarricenses Somos Vecinos Y No podemos hacer Otra cosa Más que tratar De llevarnos bien Y hasta La familia Hay tantos Nicaragüenses Que han hecho Familia en Costa Rica Sus hijos Son Tico Su esposa O su esposo Es Tica Así que vamos A ver que pasa Esperamos que La justicia Se aplique En ese sentido Y que Todo Y que aquel peso De la ley A Eduardo Ramírez Vamos a la pausa Comercial Y cuando volvamos El doctor Carlos Sánchez Bersaín Estará con nosotros Politólogo Boliviano Con quien hablaremos Sobre el ajedrez Político De América Latina Las derechas Las izquierdas La libertad Y la dictadura Donde estamos Y para donde vamos De eso y más Estaremos conversando Con el doctor Carlos Sánchez Bersaín Recuerde que usted Debe sumarse A la familia De los Patreon www.patreon.com Pleca Café con vos Juntos Hagamos El esfuerzo Porque La libertad de expresión Y la libertad de prensa Se mantengan vivas Y a través de ellas Recuperar Todas las libertades Que han sido conculcadas En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Y dele me gusta Al programa Siga con los me gustas Porque con sus me gustas Nos ubican siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Vamos a la pausa Y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos Estos clientes Una asesoría De confianza Para todas Sus necesidades Fiscales O financieras Servicios Que ofrecemos Taxes Cargas De puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden que No hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café Es café con voz Es café con voz Es café con voz Es café con voz